Estaba Fran en una entrevista en Fórmula TV haciendo lo que todos hacemos en este tipo de entrevistas que es tragar mierda. Gracias a la invención de los podcasts ya he podido hacer promoción con mis amigos y hablar con mis amigos y echar desmadre o que vengan mis amigos y nos divirtamos como amigos todos a estar una persona que no conozco en un foro que no conozco sentado así y que te ha sido preguntas como A ver, pero eso del stand-up es como Jerry Seinfeld es como lo que hace Adal Ramones más o menos ¿Cómo comenzó? A ver, ¿cómo comenzó? ¿Dónde estabas empezando? ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo escribes tus chistes? Entonces aquí está Fran con la conductora Luz Rincón de Cambiando Mentes El sueño probablemente está estando pero o bien alguna otra cuestión profesional ¿Qué les dices a ellos para que luchen por sus sueños? No lo hagan Fran ahí echándole ganas ¡No lo hagan! Tengo un espacio para hacer un chiste, lo voy a aprovechar Muchos No, pues es cosa de atreverse, ¿no? Hay mucha banda que dejó sus trabajos Que por cierto, dicen que Fran tiene un pitote Quería sacarte de tu zona de confort Yo estaba pensando y dije, no, dicen que Fran es una cosa que es remar en cajeta, ¿no? Quería sacarte de pedo Ya estabas escuchando Sí, sí, sí Que te va a meter ahorita Por entrarle a la comedia, por ejemplo, a Alex Fernández No sé si lo han visto ¡Ay, Alex Fernández! ¡No, no, no! ¡Ay, Alex Fernández! ¡Se ha ido a trabajar! ¡Ay, te está bien trabajando! ¡Está cumpliendo sus sueños! ¡Está siendo exitoso! La verdad, yo también en este programa pensaba mamar a Alex Fernández Porque qué chistoso es, güey Sí ¿Cómo me ha hecho reír este viaje? Sí, no Lo pasamos increíble con él Por ahí que él era Godine Es completamente ¡Ay, él era Godine! ¡Ay, hacemos los supercuetos juntos! Y... Y vámonos Y vámonos Es la palabra Q de Franevia Quien no tiene en cuenta Que van a entrar Tres personas a hacer un performance Uno trae como un jafete huichol Así trae Trae colgado Demasiado huicholismo aquí Un atrapasueño Ella dijo, yo quiero hacer comedia Y... Y vámonos Lo único que importa es que no pares Nunca parar Nunca parar Nunca parar La voluntad es lo único que nos mantiene siendo humanos Escucha tu pensamiento Tu diálogo Tienes que estar atento a él y a lo que estás dibujando Están embarrando en el piso Escucha tu diálogo Tienes que estar atento a él y a lo que está dibujando Yo venía a hablar de stand-up Yo vine con luz rincón a hablar de stand-up No a que su hermano hippie y su grupo de teatro Me vinieran a hacer un performance Que no... Que claramente no entiendo Y no tiene nada que ver con stand-up Que no sé a dónde va Tienes que estar atento a él y a lo que estás dibujando Son la misma Son la nevea les dice Sangre va a estar igual Todo lo que... Todo lo que haces Y lo que percibes Se une Está conectado Está aquí En el dibujo Es mi dibujo ¿Qué dibujo? No hay ningún dibujo Entiendo que esto es un performance Pero estás en televisión Interrumpiendo una entrevista Y dices Está aquí En el dibujo ¿Qué? Aparte un aplauso al productor ¿No? Que dijo Creo que aquí entran perfecto Aquí entran perfecto O sea, si esto no lo hacen en cada programa ¿Qué están haciendo en Cambiando Mentes con un Rincón? Necesitamos que cada programa empiecen a hacer este pedo O sea, que a esta media entrevista Digamos como ¿Y sí? Por eso dije La ruta de la garnacha Pero bien Ajá Tocaron la flauta Transversal Así Tag mojogok Soy el vaquero del agua Compré estas pistolas en el océano Para derrotar mis miedos Uff Yo soy el fuego que penumbra Exitazo, ¿no? O sea, cuando terminaron eso Dijeron Exitazo Exitazo La conductora está feliz El Rincón está feliz Pero bueno Continuemos con este momento Porque él se pone muy serio Mi vida Mis recuerdos Ay, Shayaka, ¿tienes miedo? Tienes miedo ¿Qué miedo esta parte? Yo ahí, si yo fuera Fran Que está sentado atrás en el foro como pelele Así súper incómodo Si yo fuera Fran, me hubiera gritado No, yo tengo miedo ahorita Yo soy ahorita el que tiene miedo Yo voy a salirme de aquí ¿Qué vergas es esto? Yo tengo miedo Tiene miedo Es mi parte favorita del video cuando dice Tiene miedo Mi vida, mis recuerdos Ay, Shayaka, ¿tienes miedo? Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Y Fran apretando una pluma En su bolsa Buscando una piedra para defenderse ¿Saben cómo se defendían nuestros antepasados? Con una piedra, hijos de la chingada Así que si me van a sacrificar ahorita Vamos a ver ¿A quién le apesta más la verga, cabrones? Me acordé muchísimo de ti Cuando trabajé en la trecena lluvia ¿Qué? ¿Qué? Y aparte todos traen diademitas Pero para la hermana de Shayaka Ya no alcanzó diademita Entonces trae un cable normal de Lavalier Pero que pasa por atrás de su oído Y está pegado con un micropor Esto lo sé porque llego como El video tiene 400 mil views Creo que 442 mil views El 90% son mías Que he entrado a verlo una y otra y otra y otra vez Lo has estudiado Lo tengo muy estudiado Me encanta el momento en el que Luz Rincón, la conductora No se da cuenta que está haciendo un momento incómodo Y ahora hilarante Y dice ¡Qué padre! A Shayaka Recuerda que la fuerza de un guerrero Es lo que te hace fuerte Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo le doy sentido a esto Es todo lo que he vivido y que guardo Mi alegría Y mi tristeza Todos mis triunfos Todas mis derrotas Mi felicidad Y mi tristeza Estoy concreta aquí En esta acción ¡Qué padre! ¡Qué bonito! En este brazo ¡Y la cara de Fran así! ¡Sí! ¡Qué padre! Dice Fran No, ya Dice Pues que invite Si le dice Saca patada igual ¡Ay! ¡Qué padre! Si ese O sea El show de El Icandre Se queda pendejo Con sus bromas ¡Wow, güey! Este En esta se les pasa El luz rincón Que te sorprendan Con momentos así Momentos de Porque quiero que alguien Me explique De qué acaba de pasar No entendí nada Nada